Bienvenidos a una nueva LocoAventura En el día de hoy estamos de vuelta en las carreteras mexicanas Y traemos nada más y nada menos que al poder italiano Un Alfa Romero 159 Un vehículo departivo bastante lujoso Y lo vamos a tener por acá desde lo que viene siendo Teujacán hasta TPM Estos nombres son un poco extraños Pero que la verdad me parecen muy muy curiosos Estamos en el MTS o México Truck Simulator Y vamos a disfrutar de esta ruta con este bellísimo vehículo Vamos a encender lo que viene siendo la cámara Vamos a encender lo que viene siendo ahora el vehículo Ahí está, suena un poquito raro Ah, lo sé, lo sé Porque es que suena como el típico coche normal este del Euro Vamos a salir aquí con cuidadito Estamos por acá comprando algo en esto que dice AutoZone Es como una serie de cadenas de supermercados Vale, vamos a salir con cuidadito Despacio, despacio Vamos a mirar el GPS No se ve que me esté empiñado estampando por ahí Voy bien, ¿no? Si creo que es por acá Frenamos ahí Le ponemos primera Y va, veo algo muy raro Bajar los vidrios Veo algo súper raro Ok, no sé si ustedes lo están detallando Pero yo en ese momento lo estoy detallando Y es lo más... Mira Son tecnología de retrovisores 3030 Son transparentes O sea, esto no lo consiguen ahí en cualquier supermercado No lo consiguen No, no, señores Esto en cualquier tiendita no se consigue Esto es cosa fina Yo tengo cosas finas en el carro Vamos a ir aquí con cuidadito Dirán, ¿por qué trajiste un vehículo Y no te has traído un camión o un bus? Bueno, porque hay que variar un poco, ¿no? Porque solo camión, solo buses Cansa un poco Pero nada mejor que un buen carrito No sé si en México se verán Este tipo de carros En este... En este tipo de pueblos Porque, claro Esto es como de ciudad grande Esto es más como de ciudad Igual que aquí Aquí tú en ciudades O pueblo pequeño No encuentras ese tipo de vehículos Pero quiero que en los comentarios me digan Si en México sí ya alcanza a ver De este Vamos entonces a arrancar Y... Carajo, ya me estafé Ya lo volví miércoles Fuck Le jodí el red... Le jodí el parachoques Ok Veo que el... El hood Digital no me funciona Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver a qué velocidad alcanzamos Vamos a una velocidad de 100 kilómetros Como muchos saben Los vehículos en el euro Se comportan muy feo Porque esto es para camiones En el euro se comportan un poco feo Pero bueno Vamos a una velocidad de 120 Vamos a bajarle un poquitico Vamos a bajarle un poquitico Claro, es que Si le llego a presionar mucho el freno Adiós carro Muchas gracias por cierto A todos los que les gustó El último video de México Al parecer les gustó bastante El tema este que hicimos La encuesta por TikTok Donde preguntamos Si las carreteras allá en México Eran así Y más de una persona me dijo Que sí Efectivamente En algunas zonas Para hacer que los vehículos Puedan girar un poco mejor Pues se abren lo suficiente Para poder dar el giro Y es lo que hemos hecho Hemos hecho ese día Ese video Al parecer no saben De qué video les estoy hablando Pues es un video que está En la sección De la categoría De México Donde utilizamos Nada más y nada menos Que una Kengor T680 Un poder americano Bastante bueno Vamos a bajar por acá un poquito Y Bueno Recolectó un millón de visitas En menos de 24 horas O sea Le fue Súper bien Fuck Oh shit Uff Miércoles Me hicieron un sanduichito Ahí estos dos Pero es que iba yo Dios mío Pero es que Vean lo otro como se me cerró Antes estoy vivo Estoy vivo de milagro Los buenos frenos De este vehículo Fue lo que me salvó Garga Aquí vamos a la quinta ermitente Oksaka Cuota Estos nombres Son re raros Se me hacen raros a mí No pues porque Lo normal Nunca los había escuchado Pero bueno Para los de México Debe ser algo normal Vamos a pasar por unos paisajes Muy bonitos Lo vi así como por De reojo Y me parecieron muy Muy bonitos Ahora vamos a tratar de girar Que no venga nadie Listo me mande Voy a sacarle Voy a dar de sacarle Los pistones a este vehículo Uy 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 Y estos baches que No me gusta mucho La idea de los bachecitos Fuck Voy a dar de Ahí está Fuck Dios mi carro ¿Por qué? No Wow Esto ya es esquiva Esquiva hueco simulator Es que veo un poco de baches Claro pero no me quiero ir Por el centro de la carretera Porque me da cosa Voy a meterle un poquito más Con un poquito de velocidad No más Veo algún hueco Para ir a frenar A 120 voy Ok Por un momento Vamos calmados No veo tanto Tanto problema en la carretera Hasta luego Vamos aquí un poquito Oh estable Bastante estable Mira frené Y no se echó para un lado Al contrario Frenó bastante bien De otros vehículos Yo los freno Y se empiezan a dar vueltas Disminuye su velocidad Ah un peaje Ok va perfecto Muy bien Ok vamos a apagar el peajito Eh Oaxaca Que paso por aquí O como Yo es que no sé Oye eso es automático Ah No sé Yo Yo no sé que hice Yo solamente pasé por la cabina Porque pensé que por ahí era Bueno Pues nada Metamos la chanquita Hagámosle Un ado Ah mira un ado Bus Fuck Oh shit Que me mato ahí Just para andar mirando Me masqué un hueco Bueno un hueco no Un tope Estas cartas están Están llenas de De parches Esta vaina Parezco borracho Va me perdí Oh Oh Oye pero que Hombre pero bueno Y esos huecos Que a ver Miramos de la cámara No veo los huecos No veo los huecos Lo puedo es que No veo los huecos Donde están A ver Vamos a echar Vamos a echar el ojo bien Vamos a abrir bien los ojos No es que no veo huecos Ah si mira Acá hay tres Acá hay tres Ah hombre Pero es que están metidos Como en la carretera Imposible verlos así Realmente Mira acá hay uno Ya mira Aquí en este borde Hay otro Mira Va 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 Mira acá hay otro Por este lado hay casi dos Pero desaparecen Alcanza Mira 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 Ahí había otro Si lo vi Si lo vi Mira mira Y aquí hay otro Wow Lástima mi carrito Eso si Mira 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 What Wow Wow Es que No se voy a manejar Un poco más despacio Quería correr por esta zona Pero al parecer no puedo Porque desde la cámara interior No lo alcanzo a ver No mira Hay más que otro Voy ya con un Tanto por ciento de daño Y todavía me quedan Ciento y diez kilómetros Y voy a todas Que es lo peor Me toca ir al taller Mandar a reparar el carrito Va se apagó Vamos vamos Sexta Un tope Y salgo a volar A ver ponemos acá Con cuidado Oh shit A ver con cuidado Vamos revisando la carretera Cualquier juego que vea Así como medio Medio raro Y ya mira Voy sin carro ya Para la próxima Me voy a traer la camioneta Mira salió mucho mejor Con la camioneta Mira otro hueco Fuck Mira otro Wow Uy no puede ser Lo voy Lo saco Antes estoy cagando Con el pobre carro Mira acá hay otro Mira 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 Y los datos de esquillar Y no alcanzo Lástima mi carrito Dios Con razón no me duran las cosas Para que me parecía Haber visto otro Si ahí lo vi Wow Fuck Oye Ese está levantado No seas mamón Ese si está mal hecho Ese si está levantado Ese si está mal hecho No le coloqué El de no daños Algunos huecos Si quedaron Algunas zonas Si quedaron Como llenas de Los huecos Quedaron muy levantados Wow Pero bueno No hagas que me has caído Al taller Y mira Ya me da miedo Sus huecos Con razón No los veo O sea Quedaron mal puestos Como que movieron el mapa Y al mover el mapa Los huecos se levantaron Mira acá hay otro Y acá hay otro Uy Uy esquivando huecos Esquivando huecos Fuck Truck Simulator Ustedes Pero es que no los veo A ver Mira acá hay uno Va Ya los veo Ya los veo Los veo Uy 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 No 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 Uy 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 Que volantazo Que me está Me está tocando dar Ahí se apagó Baila Yo no sé si esta vaina Encienda Si Uf Dios me va a quedar sin carro Este paso Sin vehículo Revisamos los huecos Que no venga ninguno por ahí Va Perfecto Vamos bien Más o menos vamos bien Mi pobre carro La arreglada de este carro Barato no me va a salir Vamos a adelantar aquí El de Pemex Permiso caballero Todo bien Espero Y aspiro Que en esta zona Baches O lo que sea No hayan Porque voy A toda Voy a darte A adelantar Perfecto Vamos bien No veo casi carros Así que la carretera Literalmente es mía No veo nada No veo nada No veo nada Uy Uy Aquí hay una Más espesa Dios Dios 68 kilómetros Estamos Ya casi llegamos Para la próxima Una camioneteca Me iría bien Una muy buena camioneta Me va bien Vamos a meter Metámosle Te meto el otro lado Vamos a meter el otro cambio Ustale Joder Madre Pero Ya Volvemos con los huecos Volvemos con los huecos Los huecos Los huecos Oh shit Volvemos con los huecos Uy Uy Pero es que no los veo No los veo What Van a que le está cascando Pero que carajos Pero de donde están los huecos Es que no los veo Vale ya los veo Pero logré encender Quiero tratar de llegar Con lo que queda del carro Aunque no creo que llegue mucho Porque va casi el 70% Y casi el 80% está dañado Nada Que estos huecos invisibles Mira Pero donde O sea Esto si no me está gustando Es lo único que no me ha gustado Este mapa Son esos baches Tan exageradamente altos Vale Porque o sea Creo que están muy encima De la carretera Y pues claro Yo te acepto Que de pronto yo sienta El bachecito Un golpecito así suave Pero ya tan exagerado Que me haga levantar el carro Y casi a romperme el vehículo Pues a menos de que sea Un bache alto No debería Porque será así Mira 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 Y es que no se ven Mira mira Y lo peor es que no sé De donde están Mira mira Yo trato de mirar No veo de donde carajos Bien el bache No lo veo El mapa es muy bueno Pero esto Es lo único Que como que no le califico bien Es lo único Aterronamos un poco Y trataremos un poco De ir despacio A ver Abrir los ojos Es bueno A ver si de pronto Mira 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 Aquí empieza otra vez El tema este De hacerse Mira 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 Y no sé de donde La verdad es que no sé de donde Te apuesto Que me pongo a mirar El mapa Detalladamente Y no encuentro baches En esta zona No los veo Mira 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 Es que ya va al 90% de daño Mira mira Ese bueno Ese si lo vi Ese también ya lo vi O sea Aquí te tocaría ir ¿Qué? A 10 kilómetros Mira mira Ese yo no lo veo Me toca ir casi en contravía Mira 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 90% Esto ya solamente 9% de que se dañe totalmente Y estoy todavía A 30 kilómetros Me tengo que llegar Ok la carretera La veo aquí Más o menos Este tío se me va a apagar acá Uf Mira si ve Se apagó Mira mira Ya 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 no prende Ya si claro Ya puedo poderlo Hacen después Ahí se estrella Fuck Ok tuve que ir a reparar Mandar a reparar El vehículo rápido Para poder volver Porque realmente Eso está horrible Precución Mantenga su carril Zona de curvas Me preocupan más los huecos Que las curvas Realmente O sea no me preocupan Los huecos No me preocupan las curvas Me preocupan son los huecos Ok espero O los baches O lo que sea Esa vaina Mira mira aquí hay otro Dios es la cosa más horrible Que he tenido que manejar En mucho tiempo O sea es la peor carretera Que he tenido que manejar En términos de De asfalto Es la peor No he tenido que manejar Ninguna otra Esta es la peor Por mucho se lleva El premio a la peor carretera Que he tenido que manejar Pero creo que eso Ya está como más en el rol En el mapa ¿Vale? Porque o sea bueno El tema de los baches Está bien Yo no digo que está mal Está muy bien Pero que los han dejado Algunos muy levantados Y me han levantado El rabo y todo O sea me han puesto De cabeza Vamos a adelantar Bueno pues tampoco Era que tampoco Tuviera Tengo que tener mucho cuidado Porque tampoco Fueran muchas curvas ¿No? Wow Uy Fuck Que me mato ahí No lo vi No vi al carro La vez que tú me das Un vehículo Con no sé cuánto De poder Para ahí Me pierdes Ya yo no Yo no conozco el freno 17 kilómetros Adelantamos aquí Me vuelvo a meter Listo Tepelmeme 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 Porque no tiene tilde Ni nada Tepelmeme ¿Vale? Vamos llegando Ahí llego al taller A que me arreglen Este carro Por eso Si son los que has ya dado Cuidado Úsele 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 Listo papá Hemos llegado Aleluya Otro hueco Otro bache Aunque esto es por levas ¿No? Úsele Úsele Véalo Dios mío Y llegando Y llegando Que es lo peor Mira Me meto aquí Giramos con cuidado Estos carros Estos carros No deberían estar acá Upa, upa, upa Esto me va a doler Esto me va a doler Ok Vuelta Puto bache No me jodas Policía acostado Hasta ahí llego Yo no creo que esta vena sube El policía acostado Y solamente tiene 10% de daño Y ya se apagó Sube No sube el policía acostado No me la creo No te la creo Vamos Vamos Vamos, gira No gira Es que no gira Otro poquito La peor ruta La peor ruta que he manejado En México No sé si existirá algún Atrapedor Pero hasta el momento Esta se lleva el premio A la peor Va y va Listo Va Úsele 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 Bloqueo diferencial Úsele 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 Ay Dios mío Qué horror Dios Mi carro Pero qué vida En tan mal estado Esto es así En la vida real Está horrible Mi pobre carro Y antes un deportivo Ahora sí quedó piola ¿Ya? Úsele 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 Véalo No La peor decisión Que he podido tomar Yo no vuelvo a traer Un carro deportivo En México No 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 Vea eso Vea eso Vale Vale Hemos De milagro Llegado Realmente Aquí al taller No Dios mío Yo creo que la próxima Vamos a tratar de traer Una camioneta Porque ni por el Chiras Me vuelvo a traer un carro Pues mi gente Yo creería que no siento más Nos vamos a quedar Hasta que Nos vamos a quedar En este capítulo De el México Truck Simulator Realmente pues esperaba Un poquito la carretera Un poco más suave Quería correr un poco Pero ya me di cuenta Que Con este vehículo No se puede Pero no pasa nada No siento más Nos vemos Y hasta la próxima